Y vamos a hablarles de ese gran éxito. El pasado domingo 300.000 personas se concentraron en la plaza de Colón de Madrid. Inundaron, como pueden ver en las imágenes, las calles con nuestras banderas en defensa de la unidad de la nación española y pidiendo la urgente convocatoria de elecciones generales. La concentración fue convocada por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox y de otros partidos. Se eliminó la participación de los políticos para dar protagonismo a la sociedad civil. El manifiesto lo leyeron tres periodistas, María Claver, Albert Castillón y nuestro compañero de Distrito Televisión, Carlos Cuesta. Estos periodistas han sido muy criticados. Algunos compañeros de profesión han dicho que los informadores no están para difundir mensajes partidistas. Círculos de izquierdas les han llamado fachas y les han llamado absolutamente de todo. Uno de estos periodistas, Albert Castillón, ha publicado un artículo en el Independiente explicando por qué leyó ese manifiesto. Albert Castillón, muy buenas noches. Buenas noches, querido Javier, ¿cómo estáis? Albert, tenía muchas ganas de hablar contigo porque después de leer en las redes sociales que te llaman facha, mal catalán, pseudoperiodista, desecho humano, maricón y nazi, quería preguntarte, pero hijo mío, ¿tú qué has hecho? He visto que solamente te limitaste a leer un manifiesto en la concentración del domingo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, lo que he hecho es perder un poquito de tiempo bloqueando un montón de intolerantes que yo no imaginaba que podía, podían existir tantos desde la izquierda y muchos, por cierto, con el lazo amarillo, que me tienen ganas por estar contra la independencia siendo catalán y que aprovechan cualquier ocasión para, para el insulto fácil. No me afecta en lo personal, pero sí me molesta, aunque lo peor no es eso. Yo que en redes sociales haya gente en Ergúmena lo sé y que los partidos y la política esté en contra de lo que hicimos también. A mí lo que me, de verdad, me ha molestado es que compañeros periodistas, algunos que conozco desde hace décadas, se enfrenten a mí por haber hecho eso. Eso no lo puedo comprender. Pero, Albert, cuéntanos, ¿por qué esta jauría de intolerantes compueste por gente de izquierdas e independentistas llevan tan mal que otras personas no opinen o piensen como ellos? Es más, a ver, los que firman los manifiestos del 8 de marzo, los periodistas de TV3 que están actuando físicamente en manifestaciones pidiendo la libertad de lo que ellos llaman presos políticos, los de no a la guerra, cualquiera de esas acciones ha hecho que periodistas se mojen, presenten actos, lean manifiestos, los firmen y se adhieran porque tienen una ideología y hay que respetarla, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero hay, señor, si lo haces fuera de esa izquierda que parece intocable. Cuando lo haces desde un punto de vista español, patriota, en mi caso, al menos de centro, yo me considero una persona de centro, ni de derechas ni de izquierdas. Cuando lo haces ahí, te recibes bofetones de todas partes. Este país tiene un complejo que además se traslada a muchos comunicadores de España que ven una bandera española y en lugar de decir ahí va un patriota dicen ahí va un facha. Y hasta que no quitemos ese complejo que escucho en un montón de cadenas de televisión no haremos nada. Albert, ha habido incluso personas conocidas, como es el caso de esta humorista Eva H, que incluso se permitió publicar en Instagram un mensaje en el que decía con vuestros ombligos tapáis el saber, solo os preocupa provocar y convencer a mentes pobres. Y añadió los hashtags de soisunosmierdas y yo no voy, ilustrando su mensaje, lo estamos viendo en pantalla con la fotografía del monumento a Colón con esa frase grabada de San Isidoro de Sevilla en el que se lee eso de, además de las tres partes del mundo, existe otro continente más allá del océano. Albert, nos sorprende que incluso una persona conocida como Eva H, una compañera de los medios de comunicación, una presentadora humorista de una cadena de televisión, insulte de esa manera como llamándonos mierdas a todos los que quisimos manifestarnos en Colón el pasado domingo. A mí me da mucha pena porque además ella se dedica al humor, ella se ha de dedicar a que la gente lo pase bien, a provocar una sonrisa. Solo puedo entender que lo hizo en un momento de locura, de estrés o bien que si no lo hace no mantiene el puesto de trabajo en el lugar donde esté. Hay ocasiones en las que el entorno te exige manifestarte y hay quien opta por la vía más fácil. En el caso de esta humorista, pues posiblemente hacer ese hashtag. Oye, yo hasta el hashtag de soisunos mierdas cada uno puede decir lo que quiera en este país. Pero insultar a nadie por simplemente defender algo como la unidad de España o la convocatoria de elecciones generales, que son los dos mantras que se decían en Plaza Colón que hay de malo en eso. Si deberían estar ahí la mitad del PSOE piensa lo mismo, si Corcuera estaba cerca de nosotros y mucha gente más del PSOE, que hay de malo en defender la unidad de España y en exigir que el presidente del gobierno cumpla lo que prometió. ¿Cuál es el delito? Que nos lo expliquen. Ahí está claro. Alberto, hoy en la tertulia nos acompaña Fran Simón, que desea hacerte una pregunta. Adelante, Fran. Querido Fran, un abrazo. Un abrazo, Albert. Bueno, primero, gracias y un orgullo tenerte como amigo y que además te impliques en estas cosas porque ya era hora de que también la parte más normal del mundo que queremos defender, la bandera de España, pues salga gente a defenderla, que no pasa nada. Pero me gustaría hacerte un par de preguntas. La primera es, que tú ya lo has dicho, había gente de izquierdas que también estaba en esa manifestación y convocaba. O sea, no es un tema de la gente de la izquierda, es un tema de radicales, ¿no? No, no. A ver, aquí hay un departamento, yo no sé dónde está, no me atrevo a acusar a nadie, pero aquí hay un gabinete que se encarga de lanzar fake news y se reúnen y dicen primera fake news y usan algunos medios afines de prensa, radio y televisión. Primera fake news. Ha sido un pinchazo, ha fracasado. No han ido más de 45.000, cosa que daba risa hasta escucharla por parte de la delegación. Segundo, las mentiras del manifiesto. Si os leís una a una, no hay ni una mentira. Lo que es es una fake news cada uno de los puntos. Tercera, atacar a los periodistas diciendo que ahora ya no son imparciales, sino son de partido y ya nadie se puede creer lo que digan. Oye, pues entonces apaga la tele cuando salga Guayomi, Farreras y un montón más, ¿no? Es decir, alguien se encarga de montar un gabinete para hundir cuando algo es un éxito. Y esa es la mejor demostración que lo que ocurrió en Plaza Colón fue un éxito brutal y ha hecho daño a mucha gente. Y una última. Me consta que llevaste a una diputada de Izquierda Unida a tu programa. ¿Qué es lo que te dijo sobre las banderas de España? Bueno, sí. Sol Sánchez es diputada de Izquierda Unida en el Congreso y yo le insistía en entrevista. Esto fue el día siguiente, el lunes, después de lo de Plaza Colón. Y le decía, pero por favor, ¿qué es lo que os ha molestado de la bandera española? Yo estaba ahí, no había ni una bandera inconstitucional. Todas eran la que nos une a todos, la de la monarquía, la vigente dice, hombre, pues que esta no es nuestra bandera porque nuestra bandera es la republicana. Es decir, desde el 1700 tenemos la bandera roja igualda solo durante tres años de 300 de historia. Hemos tenido la republicana, pero para ellos la republicana es la suya, la otra seguirá siendo la franquista. Yo no puedo entender que alguien sea tan antiguo de irse 80 años atrás para seguir defendiendo que nuestra bandera no es la democrática. Y eso le ocurre a buena parte de la izquierda de este país. Oye, Albert, ¿qué te parece que Televisión Española tratase de evitar las imágenes aéreas en las que se veía la Plaza de Colón y las calles aledañas absolutamente abarrotadas de gente? O que la policía no difundiera las imágenes de helicóptero como ha hecho en otras ocasiones justamente para evitar que se viera a esta gente? O que la delegación del gobierno cifrasen 45.000 asistentes cuando estaba claro que estábamos hablando de cientos de miles de personas. Lo de la delegación del gobierno a mí me da mucha vergüenza, pero también me la da cuando está el Partido Popular en el gobierno y la delegación dice lo mismo de una manifestación del PSOE. Hemos de cambiar de una vez y ser un poco honrados. Cualquier app de estas que te bajas al móvil hoy en día te mide la gente por metro cuadrado. Pues oye, que dejen de decir ya cuántos van y que cada uno se lo busque, ¿no? Seremos más serios. Y lo de la tele pública es lo mismo. Es decir, por favor, yo no quiero que venga el partido que venga, sigamos colocando a los nuestros en la televisión pública ni autonómica ni nacional. Hay un montón de profesionales muy buenos en televisión, en prensa, en radio, como para ocupar esos puestos. Pongo de ejemplo la Agencia EFE. La Agencia EFE, que me perdonen, está haciendo un trabajo nefasto desde hace unos meses y se está encargando una agencia de noticias que era prestigiosa por todos. Y el anterior presidente de la Agencia EFE, con Rajoy, te aseguro que lo hizo bien, fue neutral y no fue de partido. Así hay que actuar. Hay que buscar profesionales de la comunicación para dirigir lo que es de todos, lo que es público y no acabar metiendo a los amigos porque si no parece que pagas los favores que te han hecho cuando estaban en la privada. ¿Pero en qué sociedad vivimos en la que un periodista sí puede leer un manifiesto en una manifestación de izquierdas, por ejemplo, pero no puede hacerlo si se trata de cualquier cosa que no sea una cosa del mal llamado progresismo? Entonces merece todos los insultos. Alguien pensó que eso era lo bueno y sobre todo hay muchos complejos. Yo tengo muchos compañeros con los que he trabajado y me he dado cuenta que están acomplejados, muy acomplejados, de que hay cosas que se pueden hacer y otras no. Decir que te sumas a un manifiesto con una determinada ideología es muy fácil. Decir que quieres a tu país y viva España no te atreves. Lo dicen con la boca pequeña porque consideran que eso es ser un facha o que te consideren como tal. No podemos. Nosotros, además de periodistas, nosotros sí somos relatores de lo que ocurre en el país, pero también hemos de cambiar actitudes. Igual que ellos dicen que hay que cambiar con el género de miembros y miembras. Bien, pues empecemos explicando, y en eso acuso a la izquierda de este país, explicando que la bandera de España es la de todos. O no se acuerdan cuando en el 2015 Pedro Sánchez sale con una bandera de España monumental detrás diciendo que era patriota. ¿Qué ha ocurrido? Para que ahora la esconde y nos llame fachas. Lo que es lamentable, Alberto, es que esto no es la primera vez que ocurre. Hace solo unos meses tú mismo presentaste un acto de España ciudadana, aquel acto en el que Marta Sánchez cantó el himno de España, y eso os causó problemas laborales a los periodistas que os habíais involucrado. Todos los que estábamos ahí tuvimos problemas en el trabajo, todos, por haber presentado ese acto. Y, claro, cuando nos llamaban para decir esto nunca más y te va a traer consecuencias, decíamos, oye, ¿me estás diciendo que por presentar un acto de homenaje a la bandera voy a tener problemas laborales? Estamos hablando de eso, porque es muy grave, ¿no? Esto en cualquier país no ocurriría. En Estados Unidos sería impensable. Bueno, insisto que hay muchos complejos, que eso también implica a los dirigentes de algunas cadenas y que se paga caro. Pero antes de asistir el pasado domingo a Plaza Colón, sabía que eso podía suceder. Nadie creería que yo ahora dijera que no tenía ni idea. Parece mentira que en este país todavía hay personas a las que le salen ronchas alérgicas cuando ve nuestra bandera o escucha nuestro himno nacional. Albert Castillón, enhorabuena por esa lectura de manifiesto, por esa participación en ese acto. Cuentas con todo nuestro apoyo, con todo nuestro cariño. Muchas gracias, Javier. Y fuimos muchos los que estuvimos ahí defendiendo la unidad de España y pidiendo elecciones anticipadas. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Muchas gracias, Javier. A ti y a toda la mesa. Un abrazo. Un abrazo y para despedirnos de esta conversación lo vamos a hacer justamente recordando ese himno de España, cantado por Marta Sánchez. Te amo España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí. Y honrarte hasta el fin, como tu hija, llevar ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol. Y si algún día no puedo volver, guardame un sitio para descansar al fin.